El arribo del crucero Triunf junto con las visitas de turistas locales y nacionales abarrató el malecón de progreso después de los festejos navideños. Desde temprana hora del día los comerciantes del malecón se prepararon para la llegada de los turistas, quienes aprovecharon de la playa del mar, aunque este último estuvo ligeramente agitado, no impidió que los turistas entraran a nadar. Los comerciantes ambulantes vieron una mejora en sus ventas, al igual que las masajistas y restauranteros que se beneficiaron de la buena afluencia de gente. El Triunf fue el antepenúltimo crucero del año y este miércoles también arribó el Vision of the Seas y cerrando el día 31 con la visita del Triunf nuevamente. Los comerciantes esperan cerrar el año con números positivos.